Tú puedes parar de escucharme llorar Al mismo tiempo de todo y nada Soy uno de esos neuróticos que un Melodrama te hará, no dudes de mí Miedos me suelen invadir Mi mente juega a confundir Y aumenta sin control Me volverá loco Soy un paranoico, un rogado A un psiquiatra fui para tratarme Y dice la falta de sexo me afecta Al sexo servidor Mi vida le aburrió Ya te encuentro pues le da tristeza Miedos me suelen invadir Mi mente juega a confundir Y aumenta sin control Me volverá loco Soy un paranoico Me aferro al control Detenerse es mejor Miedos me suelen invadir Mi mente juega a confundir Y aumenta sin control Me volverá loco Soy un paranoico, un rogado Soñor Mđie Mđie dot Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.